La jornada de convivencia del Club Deportivo Estepona Fútbol Base, que hoy viernes realiza la presentación de todos sus equipos desde la base hasta veteranos, tendrá lugar mañana sábado desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde en el campo San Fernando. Participarán todas las categorías, desde Prebenjamín hasta Juveniles, estando invitados los equipos del Tesorillo, Peña Los Compadres, Marbella Paraíso, Andalucía de Algeciras, Marbella Club de Fútbol y Atlético de Marbella. La décima edición del torneo futsal a Estepona, noveno memorial Miguel Clavijo Escarcena, se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en el pabellón de La Lobilla. Competirán cuatro equipos en semifinales, Borgoroso frente a Obracosta a las 8 y media y Calima contra futsal a Estepona a las 9 y media. La final se jugará el viernes y habrá trofeos y placas para los equipos y reconocimientos individuales al mejor jugador, máximo goleador y portero menos goleado. El día 26 de octubre es la fecha aprobada por la Asociación de Pesca Deportiva El Sargo para el 13º Certamen de Pesca Mar Costa Villa de Estepona, que se va a celebrar en la Playa de la Rada. Además, este torneo se denominará Primer Memorial Juan José Borrego, persona que a través de su tienda de artículos de pesca siempre colaboró con la Asociación El Sargo en todas sus actividades. Gracias por ver el video.